Los avances de estas fuerzas políticas que niegan el valor de los derechos humanos, que son profundamente clasistas, que son discriminadoras. Y desde ese punto de vista yo comparto el juicio del presidente de la República, pero creo que el foco tenemos que ponerlo en nuestro país. Me parece que es preocupante que ese discurso, que muchas veces está teñido de odio, de resentimiento, de fuerzas ultraconservadoras, están permeando en la sociedad chilena y por lo tanto el deber de este gobierno, de los parlamentarios que se dicen, que nos decimos progresistas, que somos de centro izquierda, es tener muestras claras hacia la ciudadanía que tenemos conexión con los miedos de la sociedad chilena, que somos capaces de dar respuesta en materia de seguridad, en materia de control de la delincuencia, de lo que está pasando en las calles de nuestro país. Por lo tanto creo que esa es la forma más eficiente de combatir estos discursos populistas de una ultraderecha que no tiene ningún límite. Y además respecto a lo que dice José Antonio Kass, el señor miedo, que afortunadamente Chile le cerró la puerta en la cara a él y su proyecto constitucional, que era francamente la idea que él propone. Kass tiene que asumir, y su partido y su mundo, que fracasaron en Chile, que Chile no busca ese clima de enfrentamiento, de durosidad, de sembrar el miedo permanentemente en la ciudadanía. Lo que Chile busca son entendimientos para resolver problemas concretos, temas de delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, enfrentar la corrupción. Yo creo que en eso que no nos decimos progresistas tenemos propuestas súper concretas, súper claras, que le hacen sentido a la ciudadanía y eso ha quedado demostrado. Kass fracasó en el intento de instalar una constitución que tuviera esa matriz ideológica. Creo que sus ideas son absolutamente cavernarias, retrógradas, y afortunadamente hoy día lo que le genera el desconcierto de ver que hay una derecha con Ebeni Matei que le pasa pero lo triplica, es la desesperación. Y él cree erradamente que polarizando el debate va a avanzar. Yo lo llamaría más bien a hacer una reflexión, a tener prudencia, y a no seguir haciéndole daño ni al país, ni al debate, ni al clima de entendimiento que requiere Chile para enfrentar problemas muy complejos como enfrentar el fenómeno del crimen organizado, el fenómeno de la corrupción, el fenómeno del terrorismo y sobre todo esta crisis de seguridad que ha generado mucho miedo en la sociedad chilena.